Los videojuegos tienen incontables formas de mantenernos enganchados a ellos, y una de las formas más comunes en que lo hacen es a través de las recompensas, que nos hacen sentir realizados y nos dan una gran satisfacción, pues el lograr algo o conseguir superar algún objetivo nos hace pensar que el tiempo que le hemos dedicado al juego ha valido la pena. Es por eso que las desarrolladoras agregan contenido que podemos desbloquear después de horas de juego, ya sean armas o personajes, misiones que se desbloquean después de cierta cantidad de tiempo invertido o logros que se pueden desbloquear de manera muy fácil por hacer unas cuantas cosas o unos que son un poco más difíciles que se conseguirán al realizar acciones más complejas o actividades difíciles, como completar el juego al 100%. Ya hemos explorado algunos logros difíciles en el canal. Estas prácticas eran de lo más común hace algunos años, donde si querías conseguir más objetos en tu juego favorito debías de superar varios retos y dedicarle muchas horas de juego, pero todo esto cambia con la llegada de las microtransacciones, donde ahora para desbloquear contenido nuevo o skins ya no necesites invertirle mucho tiempo, solamente una cartera grande y gorda, ¿verdad Electronic Arts? ¡Eres una basura! Pero antes de que veamos las repercusiones que han tenido las microtransacciones dentro de la industria de los videojuegos, vayamos un poco atrás. Para aquellos que no están familiarizados con el término, las microtransacciones son compras dentro del juego que los jugadores pueden hacer para adquirir elementos virtuales, como skins, armas, monedas, entre otras cositas. Pero, ¿dónde inician las microtransacciones? Después de mucho investigar, he visto que suelen culpar al caballo de Ender Scroll 4 por el inicio de las microtransacciones. En el lanzamiento de 2006, Beteshta ofreció una armadura especial para un caballo en el juego, que costaba unos 2.50 dólares más o menos. Es obvio que los jugadores se molestarían por algo como esto, pues ya estaban pagando el juego completo y aparte de eso tenían que pagar un extra por la armadura, que era de un caballo. Pero no fue el primer título que los implementó. En 1990, Double Dragon 3 de Rosetta Stone ofrecía dentro del juego la posibilidad de comprar armas, vida o nuevos personajes pero con dinero real, que se introducía en las máquinas arcade. Así que podemos decir que aquí fue donde iniciaron. Muy simples y nada como es ahora, pero aquí iniciaron. Hay muchas formas en las que hoy en día las desarrolladoras te inducen a que seas presa de las microtransacciones. Y aquí te van algunos ejemplos. Sacar productos o cosméticos de edición limitada para así darle un valor agregado y convertir ese objeto en algo especial y haciéndonos creer que este objeto no va a volver a salir. Ofertas de tiempo limitado. Las malditas lootboxes, en las que se agregan varios objetos dándote una muy baja probabilidad de obtener algún objeto limitado, legendario o premium. Con eso haciéndote gastar mucho más hasta que logres obtener el objeto que quieres. Dándote castigos, por así decirlo, ya que si no tienes los últimos DLCs o contenido descargable afectan directamente tu jugabilidad. Como en el Gears of War, en donde si no tenías los DLCs te metían un mage making peor y con esto no tenías acceso a los servidores dedicados y te tocaba jugar con un host que podría ser de tu equipo o del equipo contrario, por ende dándole ventaja a algún equipo y empeorando la jugabilidad del juego. Y no nos podemos olvidar de los juegos Free Premium, esos en los que en un principio te dan todo y después de que ya te enganchaste en el juego, limitan tu acceso o disponibilidad para jugar con tiempo, obligándote a comprar su moneda para seguir jugando. O toca esperar unas horitas para poder jugar otra vez. Ya sabes lo que dicen, si algo es gratis, entonces lo más seguro es que tú seas el producto. Y a todo esto, sumándole el uso de una moneda de valor muy diferente a nuestra moneda real, causando que no tengamos percepción de cuánto estamos gastando en sí. Por ejemplo, al comprar unos 1000 pavitos del Fortnite con unos 200 pesos mexicanos o 9 dólares más o menos, hace que creamos que estamos haciendo una buena compra pues con poco dinero real estamos comprando una mayor cantidad en el juego, haciéndonos gastar un montón de dinero, como todas esas personas que se gastaron unos cuantos de miles en los skins del Fortnite. El problema de las microtransacciones son las repercusiones que traen a la industria de los videojuegos. Las microtransacciones se han convertido en un gran modelo de negocios para las desarrolladoras en los últimos años. Han llegado al punto de ya no ser un producto en sí, sino un servicio de entretenimiento, pues solo con sacar un juego incompleto y muchos DLCs o contenido descargable de paga, se ahorran mucho dinero en el desarrollo y obtienen grandes beneficios por toda la gente que, aparte de comprar el juego, tienen que gastar para obtener la experiencia completa al jugar o por lo mínimo aumentar las horas de juego. Como en los no muy antiguos Borderlands en los que existía un pase de temporada que te agregaba más niveles, armas y jefes a los que podías acceder, todo esto por una módica cantidad de dinerito real. Estos ejemplos nos enseñan el cómo ha cambiado bastante la industria de los videojuegos. En un principio se comenzó con algunas compras o complementos extra en los videojuegos como los DLCs o expansiones en campañas y poco a poco fueron cambiando para agregar mapas nuevos en el multijugador, paquetes de skins de armas o personajes que en un futuro se convertiría en lo que más ganancias le daría a las desarrolladoras. O juegos como el Plantas vs Zombies, que en un principio parecen ser entregas completas, pero con unas cuantas actualizaciones después van agregando las microtransacciones dentro del juego. Y claro que las microtransacciones pueden afectar negativamente la experiencia del juego si se utilizan de manera incorrecta, tanto para jugadores casuales como para jugadores competitivos. Ya que si un juego se basa demasiado en las microtransacciones para poder progresar, entonces puede crear un ambiente donde aquellos que no pueden pagar tienen una gran desventaja. Y todo esto puede pasar en los malditos juegos pay to win, donde no gana el que sea más habilidoso en el juego o el que tenga más horas invertidas, sino el que tenga la cartera más gorda. Un ejemplo claro de esto sería Star Wars Battlefront 2, que basó su sistema de progreso en microtransacciones al poner dos de los personajes más icónicos como desbloqueables, donde tenías que invertir una cantidad de tiempo absurda al juego si querías jugar con ellos o irte de la manera fácil, pagando. Claro que la desarrolladora notó el descontento de los jugadores, así que ante la caída de ventas decidieron en varias ocasiones dar marcha atrás con las microtransacciones y las lootboxes, pero no lo lograron, ya que el juego prácticamente estaba muerto. Y esto le pasa a muchísimas desarrolladoras que por estar abusando de las microtransacciones terminan matando sus propios juegos. Hay muchos juegos que se inclinan por estas prácticas de hacer sus juegos pay to win, especialmente los juegos móviles, que incluyen micropagos para ahorrar tiempo, permitiendo subir de nivel a golpe de tarjeta, algo muy común en los free to play. Juegos en los que subir de nivel o aumentar tu granjita o solo jugarlo sin invertir dinero conlleva muchísimo tiempo. O juegos en los que donde intentas jugar ya los jugadores ya están tan avanzados que si no pagas por objetos con dinero, prácticamente el juego se vuelve injugable, como en el GTA V, donde no puedes jugar a gusto o el modo online sin que te venga una MK2 Oppressor y te remate en segundos. Los juegos se han llenado de microtransacciones y micropagos para poder sobrellevar más o menos el poder jugar contra jugadores más especializados o que llevan muchísimo más tiempo en el juego. Y Fortnite fue uno de los que se encargó de popularizar los micropagos pero por objetos estéticos que no influyen dentro de la jugabilidad, agregando a su repertorio picos, skins, bailes, gestos, que estos son bastante populares, personajes de colaboraciones y todo esto se puede obtener comprando el pase de batalla o comprándolos directamente con monedas que se compra con dinero real. El juego en sí es gratis pero tu personaje al que estás viendo todo el tiempo tiene una estética muy sencilla y si quieres formar parte de la comunidad en varias ocasiones te verás obligado a comprar skins para no quedar rezagado o que te excluyan o te terminen llamando default solo por no tener skins de Fortnite y por ende no quieran jugar contigo. Sé que suena bastante raro esto pero créeme que sí llega a pasar. Y aunque es cierto que este modelo de los pases de batallas en juegos free to play no son tan criticados como los otros modelos que sí te llegan a dar ventaja al jugar o las loot boxes que dependen de la suerte y una mínima probabilidad de obtener el objeto o personaje que realmente quieres, no los hace menos dañinos para la industria de los videojuegos. Al fin de cuentas te siguen vendiendo un montón de productos y servicios y cambia mucho la experiencia que nos gustaría disfrutar porque ya no nos centramos en la historia, las emociones que nos hacen sentir al jugar o simplemente divertirnos. Estamos más al pendiente de los skins o de estar al corriente con lo último que sale, el querer invertirle más dinero al juego para ser un poco mejor y no perder tanto o de simplemente seguir pagando para seguir jugando. Y algo que siempre sigue un patrón es que si algo es muy bien remunerado, ten en claro que todas las empresas se intentarán sumar para ver si ellos también se pueden comer un cachito del pastel. Con esto cada vez más empresas se suman a hacer juegos free to play o juegos con un montón de microtransacciones y DLCs. En definitiva las microtransacciones pueden tener un impacto negativo en la experiencia de juegos y se utilizan de manera incorrecta como lo vimos en algunos casos. Sin embargo si se llegan a implementar de manera justa y equilibrada sí que pueden llegar a mejorar la experiencia del juego para los jugadores casuales, a los que no les gusta esperar o simplemente quieren tener algo que los represente dentro de los videojuegos, ya sea un esquino personaje o simplemente pagando para poder disfrutar mejor el juego sin que te estén mate y mate a cada rato. Además de que algunas veces sí vale la pena apoyar a las desarrolladoras que buscan mejorar la experiencia de juego. Tú no Electronic Arts, todo lo que tocas destruyes. Y aunque el nuevo Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 no sea de EA, espero que no lo llenen de microtransacciones y DLCs. Pero dime, ¿tú qué piensas sobre las microtransacciones dentro de los videojuegos? ¿Crees que están matando poco a poco a esta industria o crees que realmente son necesarios para disfrutar la experiencia completa del juego? Si te ha gustado el video no olvides regalarme tu poderosísimo like y suscribirte al canal, eso me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido nuevo al canal. Sin nada más que decir, tú y yo nos vemos en el siguiente video.